Mi nombre es Camilo Enrique Torres Peñafiel, soy oriundo de la parroquia Ayora, de Cantón Cayambe. Soy nacido en el año de 1958. Permítanme, siquiera por este medio, hacerles conocer el nombre de mis papacitos. Mi papá se llamaba Segundo Aquiles Torres y mi madre Juanita Peñafiel, por eso soy Camilo Torres Peñafiel. Inicié mi vida artística, bueno, desde la niñez siempre me gustó, inclinado por la música, pero no tuve la facilidad de poder aprender, no tenía una guitarra. Mi condición económica de la casa muy precaria y, bueno, y logramos sobrevivir a la edad de más o menos unos, a ver, en el año de 1974 exactamente. Yo fui como común de todos los muchachos de aquel entonces. Cabe la escuela, me fui a trabajar y después viendo la necesidad de entrar al colegio, aquí cuando se fundó un colegio nocturno, trabajaba en el día y estudiaba de noche. Entonces eso me sirvió de mucho. Entonces en el año de 1975 ya tenía mi guitarra, que me regaló mi papá mismo. He de amarte de querer, rey, me decías corazón, He de amarte de querer, rey, me decías corazón. Ha pasado mucho tiempo, te olvidaste sin razón. Ha pasado poco tiempo y te olvidaste sin razón. ¡Eso así! ¡Eso así! Y si canta algún gorrión, creerás verme a tu ventana. Y si canta algún gorrión, creerás verme a tu ventana. No me tengas compasión, ni te arrepientas mañana. No me tengas compasión, ni te arrepientas mañana. ¡Esa vueltita, sí! Lirios blancos, rojas, rosas, flores bellas del jardín. Lirios blancos, rojas, rosas, flores bellas del jardín. Por todas las buenas cosas, te quedré yo hasta el fin. Por todas las buenas cosas, te quedré yo hasta el fin. ¡Así, guanguita! ¡Luz, luz, luz! Cuando te vayas al puente, te hará falta el amor mío. Cuando te vayas al puente, te hará falta el amor mío. Sentirás que estoy presente cuando veas el mal sonrío. Sentirás que estoy presente cuando veas el mal sonrío. ¡Fueltita! A mí la guitarra es mi vida. A donde quiera que voy, tengo que irme llevando una guitarra. O si me olvidé de llevar, tengo que buscar donde haya una guitarra para poder tocar un rato. Estar así y después con eso por sí voy a dormir. La música es la vida misma. Es un medio por el cual puedo sentirme feliz y hacer feliz a otras personas. Tortolita de este bosque no irás a padecer. Tortolita de este bosque no irás a padecer. Aquí vienes quien te quiera y te puede mantener. Aquí vienes quien te quiera y te puede mantener. Por acá en esta quebrada un nidí vemos de hacer. El trillito y la cebada en tu pico hay de poner. El trillito y la cebada en tu pico hay de poner. Taita Dios que desde el cielo bendición es la verdad. Mi cariño, mi consuelo, nunca, nunca de faltar. Mi cariño, mi consuelo, nunca, nunca de faltar. ¡Excelente! El trillito y la cebada en tu pico hay de poner. El trillito y la cebada en tu pico hay de poner. El trillito y la cebada en tu pico hay de poner. Aquí vienes quien te quiera y te puede mantener, aquí vienes quien te quiera y te puede mantener. El debido respeto y el cariño para todos los países nuestros, yo considero que este es el paraíso aquí en Cayambe. Porque le comento esto que tocamos aquí, no hay en ninguna parte del Ecuador y posiblemente algunas coinciden en el Perú, si hay. A lo mejor también Bolivia, porque participamos del mismo árbol genealógico. La cultura nace arriba, en la parte rural, esa es la cultura de la música. Porque somos nuestra gente indígena, los que llevamos en la sangre la esencia de la música. A la entrada de mi casa tengo una bata de limón. A la entrada de mi casa tengo una bata de limón. Ella sabe lo que me pasa y lo que sufre el corazón. Ella sabe lo que me pasa y lo que sufre el corazón. A esta vida me ha enseñado una lección que me aprende. A esta vida me ha enseñado una lección que me aprende. Si vaya por el lado y lado, debo buscarse un bloque. Si vaya por el lado y lado, debo buscarse un bloque. ¡Sabe el tijano! ¡Vamos! 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 Nuestra gente aprendió a tocar la guitarra, pero para diferenciarle, para, o sea, con el afán de, digamos, de contradecirle al blanco, al español, por la forma que le enseñó, vio otra manera de expresarle su música. porque el español no trajo la música. Esta música existió aquí. Lo que trajo es la guitarra, trajo su afinación, que es la universal. Entonces él afinó de otra manera, le fue buscando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!